nos están solicitando hoy te vamos a echar compadre, claro que si y echamos correditos, cumbiasitas vamos a echar ahora algo tranquilón para las parejitas algo de eso para remontar a ver que tal se vale compadre, a ver si la llegamos porque este clima no ayuda para todos los que saliendo de aquí se van a ir a un hotel a un 5 letras compadre, de 4 a 7 que se van a ir a a donde compadre y se les dijo que se van a ir mejor a su troca para no gastar en hotel a los parqueaderos, nomás vamos con los securities lo importante es que uno de a 100 y usted no vio nada o es muy poquito es poquito, ¿cuánto entonces? ¿cuánto? ¿200? dígame cuánto porque no me moleste a mí pues porque no voy a decir no se llama amor de habitación compadre vámonos con esto para recordar a mi viejito pero bonito a ver si nos acordamos viejo a ver cómo sale compadito déjenla caer que ella camina como esta suéltela, suéltela ¡Venera! ¡Venera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!